¡Suscríbete al canal! Creo que feliz se termina el año de esta manera, creo que es un cierre muy lindo para nosotras. Estás agotada, se te ve cansada y creo que no es por la Borlí, creo que no es por ese tema. No, la verdad que volver a casa, como recién les decía, y ser madre, la verdad que no descansás, se despierta a las 8 de la mañana, no fue al jardín, quiere estar conmigo y es todo el día entre las pediatras. Bauti. Bautista se llama así, que sí, no paro. Pero te digo que descansaba más allá. Claro, entrenando y todo, y con la tensión de los partidos, teniendo que estar concentrada, aún así estaba más tranquilo. Bueno, ¿y cómo vivieron este, me animo a decir, primer logro grande después del gran recambio generacional que sufrieron, después del cambio de entrenador? Fue un año con un montón de cuestiones que fueron cambiando y tengo la sensación, por ahí me equivoco, pero vos me vas a corregir, de que este torneo lo vivieron de una manera muy pura, muy especial. Sí, la verdad que vivimos de una manera muy especial por eso que vos decías, fue un año muy duro para todas nosotras, desde enero que ya habíamos empezado con ciertas diferencias, ciertas cosas, y uno cuando juega, la verdad, al menos como nos pasa a nosotras, que nos dedicamos 100% a la selección y entrenamos todas juntas acá durante todo el año, obviamente vamos a tener siempre mucho más roces que varios que se van a jugar afuera, distintas cosas, entramos de lunes a viernes, doble turno, los veo más que a mi hijo, imagínate. Y entre el cambio también de técnico, fuimos a buscar la clasificación a Valencia, donde salimos cuartas. Sí, porque empezó Gaby Binadeo, se fue Santiago Capurro. Y fuimos a Valencia, bueno, donde conseguimos la clasificación, pero la primera vez que se salía cuartas, después fuimos a Toronto, salimos subcampeones y ya como que, viste, te empiezan a decir que no era un buen año, estaban todas las más chicas, que también para ellas es dura esa presión. Y bueno, con todo lo que pasó, un mes y medio antes cambian el técnico otra vez y, bueno, ahí optamos por unirnos entre todas, hacernos fuertes, pelear todas por lo mismo, que es la camiseta al fin y al cabo, por lo único que vivimos día a día es para eso, ¿no? Para defender de la mejor manera y llevar a las Leonas a lo más alto que podamos. Y creo que funcionó, la verdad que más allá que nos faltaba entrenamiento, no te voy a decir que no, porque a un mes y medio de entrenar con chicas nuevas es muy difícil. Faltan el funcionamiento, el entenderse. Sí, muchísimas cosas. Ustedes muchos años, muchas, jugando prácticamente de memoria. Sí, llega un momento que sí, obviamente que antes nuestro sistema de juego pasaba mucho por Luciana, ¿no? Hoy por hoy estamos jugando mucho más en equipo. Pero como te decía, hay algo que tenemos los argentinos en todos los deportes, que tal vez yo no lo veo en otros países, que es el amor por la camiseta, la entrega, la pasión. Y tal vez lo que nos faltaba hoy de juego todavía, de afianzarnos en eso, lo teníamos en lo otro. Me hiciste acordar algo que le dijiste el otro día a Mili después del partido, si no me equivoco fue contra Holanda, que le dijiste, todos los equipos tienen algo, pero no tienen algo que tiene Argentina. Y dijiste el corazón. Y es una frase que me quedó muy marcada. A lo maserano, ¿no? Sí, a lo que estabas diciendo ahora. La realidad es que, no sabes, cuando nos empezaron a pasar distintas cosas durante el año, creo que es la primera vez que se optó por unir el grupo y decir, chicas, somos nosotras, nos vamos a unir, nos vamos a atar todas a la misma soga, la que se suelta la vamos a volver a traer, no hay problema, la que esté mal un día no hay problema, se la va a bancar. Y creo que una vez que vos lográs eso dentro de un equipo, podés entrenar un montón, pero para mí si no tenés el corazón y no tenés esa unión, es difícil. Y hoy por hoy, ¿se puede decir que está todo acomodado? Después de este reconto que hacíamos en este año de idas y vueltas, ¿las leonas están acomodadas, terminan el año así? Sí, la verdad que sí, un año increíble. Cuando nosotras encaramos Rosario, era vamos a ir paso a paso, ¿no? Cuando lo analizamos, decíamos, bueno, estamos tanto por ciento como para encararlo y lo humano estábamos re bien, pero en el juego no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar porque habíamos jugado unos amistosos antes, pero... Había como un hibrido. Estábamos, claro, Claudia Burcas nos lesiona una semana antes, una defensora también, entonces iban a cambiar otra vez el sistema y viste, yo todavía... Sí, eran muchas cosas. Era, pero bueno, como te digo, cuando de cabeza uno el grupo está bien para mí, no hay con qué darle. Qué importante eso. En esos momentos donde vos decías, algunos resultados no se daban quizás como esperaban y empezaban a pensar que no iba a ser el mejor año, ¿se venían un poquito los fantasmas de la mirada de los demás ante el año donde ya no estaba Lucha y Mar, donde se había bajado Piti y Elía, Charito Lucchetti también se había bajado? ¿Empezaba a venir un poco eso de, che, mirá, ahora nos van a empezar a mirar distinto, van a empezar a decir que dependíamos mucho de ellas, de que quizás no servimos tanto? ¿Juega eso? Sí, creo que tal vez a las más chicas, ¿no? Uno trata de, como de las más grandes, tratar de que ellas no sientan esas presiones, pero bueno, al mismo tiempo somos las leonas, ¿no? Y uno cuando entra al seleccionado sabe que siempre viene a buscar el oro. Claro. Sea recambio, ¿no? Intentan decir, vamos, de a poco es un recambio, pero nosotras tenemos en la cabeza que a Argentina lo queremos llevar a lo más alto. Sea como sea, ya sea con juego o con el corazón. Pero sí, se siente. La realidad es que si no terminábamos ahora, cuando fuimos a jugar contra Holanda por los cuartos, nosotras sabíamos que si perdíamos ese partido, nos íbamos a jugar por el séptimo, octavo, bajábamos en el ranking, nos quedábamos afuera de la Champions Trophy del año que viene. Es muy duro para unas jugadoras que hacía un mes y medio que habían empezado, más las otras. Pero bueno, lo habíamos trabajado, el grupo estaba unido y llegaba a pasar eso. Pero bueno, realmente, como te digo, ahora ni somos el Barcelona, ni somos el peor equipo del mundo. Obvio. Nos falta muchísimo para encarar el juego. Bueno, pero qué bueno eso que marcás, que en esos momentos más críticos, donde sabés que si algo sale mal, son una sucesión de cosas que salen mal, lejos de paralizarse, reaccionan. Y sacan algo propio, que es lo que decías, el corazón, el amor propio, llámenlo como quieran. Pero en esos momentos más críticos, es quizá donde más reaccionan. Sí, creo que ahora que nos dimos cuenta de que obviamente tal vez ganamos un torneo donde con un mes y medio de entrenamiento, y decís, bueno, si lo pudimos ganar con actitud, dando la vida por la camiseta, con la entrega, la pasión, con compañerismo, solidaridad, todo lo que pusimos durante estos ocho meses que quedan en el Juego Olímpico, ser un trabajo de los técnicos en cuanto a todo lo que es técnicas y estrategia. Creo que a veces es mucho más difícil generarle al jugador la entrega, la pasión, el dar la vida, que tal vez el juego. Entonces creo que lo más importante que es el alma y la entrega la tenemos. Ahora faltan ocho meses de trabajo. ¿Y qué tuvo de distinta a la última charla antes de salir al último partido? Siempre la charla la da Carly y lo que cuando nos juntamos nosotras, siempre generalmente es la que nos motiva ahí antes de empezar la capitana. Y lo que decía el técnico era disfruten. Disfruten este momento. Era para muchas la primer final. Pensaba que muy pocas habíamos vivido atrás. Y la realidad es que queríamos disfrutar, queríamos tratar de hacer que el partido nunca termine. Queríamos disfrutar todo el día desde que nos levantábamos hasta que iba a terminar el partido, disfrutar el día entero con la camiseta. O sea, sentirlo de verdad, lo que era jugar una final. Y creo que se notó, ¿no? Yo creo que no analicé el juego, no tengo idea si jugamos bien, mal. Lo único que quería era eso, que no termine. ¿Para vos fue el mejor partido, la final de todo el torneo? Sí, en realidad... A pesar de la cantidad de goles. Sí, creo que se jugó 100% con la cabeza. Desde el minuto cero, antes de que empiece el partido, ya queríamos salir a presionarlas, a asfixiarlas, a no dejarlas pensar. Lo queríamos ganar desde la cabeza. Creo que también, obviamente, tenés algo extra que... Acá algo también es para el público, ¿no? Que uno cuando es local, el argentino tiene algo que no hay en ningún país. Y cuando vos, no sé, te dan los resultados, o como nos pasó por ahí con Holanda, vas empatando 0 a 0, o se te pone Nueva Zelanda 2-1, y el estadio se empieza a levantar, te empieza a levantar. Con el plus encima de Rosario. Tal vez en ese momento que bajaste un poquito, te empiezan a levantar y decís, sí, estás en Argentina. Ahí ellas empezaron a cometer errores, perdían la pelota, y obviamente que es en el momento donde el jugador sabe que está jugando con el jugador número 12, ¿no? ¿Miradeo ya lo dio por ganado antes de entrar a la cancha? Es que fue un año donde yo creo que era para disfrutarla a la final, como te decía, porque para nosotras las más grandes, tener que, al menos a mí me pasó en lo personal, levantar con tantas pálidas que nos fueron pasando, que le pasa a todos los deportistas cuando le pasan fútbol por ahí a los jugadores, cuando las cosas no se te dan y decís, si vos te lo ponés a pensar, las leonas el año pasado también salimos campeonas a fin de año en la Champions League. Y sin embargo, por dos torneos que no logramos, o sea, ni siquiera ganó un podio. En Valencia salimos cuartas y segundas en Toronto. Bueno, pero la historia argentina. Sí, somos muy excelentes. Somos resultados, ¿viste qué es una cosa? Estas no sirven para nada. Hace 10 años ganan todo, que son las mejores del mundo. Una cosa tremenda. Pero bueno, la realidad es que me pone muy contenta que el resultado se nos dio, porque cuando habíamos perdido en el último corner corto con Australia y después con China, que ahí yo me quebré, dije, el esfuerzo que estábamos haciendo y no se nos daba. Ahí con China no hubo como un punto de inflexión. Sí. Pero me refiero al partido del grupo. Sí. Porque ahí me parece que, porque después el otro partido con China, ¿se lo plantearon distinto? Ahí lo que hicimos fue, el partido con China se sintió, más allá de, no importa si nos cruzamos con Holanda. ¿Dolió? Dolió, porque lo estábamos dando todo, de verdad. Y vos decís, qué mala suerte. Y cuando llegamos al hotel, que estuvo muy bueno, a las más chicas, ahí está buena la diferencia de edad, ¿no? Yo generalmente por ahí me quedo en la cama, me quedo maquinando, pensando las jugadas. Las más chicas decoraron todo el pasillo. Muy entusiasta. Nos sacaron a todas de las habitaciones. Pusieron frases por todo el hotel. Nos hicieron ir afuera a cantar, alentar por Argentina. Motivación enorme. O sea, que ya desde ahí, ya seguíamos que a Holanda le íbamos a ganar. Mirá. Las propias coach. Ya se sentía, ¿entendés? Entonces, cuando vos tenés un grupo donde tal vez las más grandes, ya después de todo el año, veníamos un poco más cansadas, tener a las más chicas de 20, 21, 22, que te dicen, dale, es buenísimo. Vamos, que mañana vamos a ganar. Es como que al grande dice, bueno, está bueno. Este grupo está bien, este grupo entiende para dónde va, no tenemos que encauzar a los pibes. Para mí con Holanda, desde el hotel ya se ganaba. Te hemos preparado un pequeño mimo de cara al logro, que tiene que ver con una pequeña biografía de los momentos más importantes que has tenido vos en tu carrera. Así que si te parece, la vamos a compartir así, mirá. Muy buena. Belén Suchi nació un 16 de octubre en Capital Federal. Con tan solo 8 años, comenzó a jugar al hockey sobre césped en su club, el casi, y ya desde los 19 defiende la camiseta de nuestra selección. Primero en juveniles y rápidamente lo hizo en mayores. Bajo los tres palos del arco nacional, Belén no paró de conseguir medallas. Entre las más importantes se destacan las cinco doradas en Champions Trophy, el primer puesto en los Panamericanos de Río de Janeiro, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2008 y el Campeonato Mundial en 2010. Además, fue elegida cuatro veces la mejor en su puesto en Champions Trophy. Recientemente, se volvió a consagrar con la albiceleste en Rosario con otra destacada labor personal. Está con nosotros Belén Suchi, la guardiana del arco de la León. Muchas gracias. Qué imagen de guerrera esa última, digo yo, no me pongo adelante. Cuánto festejo de ahí. Sí, sí. ¿Sabés qué? Con el festejo ese, el puño, antes me cargaba, es algo que uno a veces los arqueros como vamos buscando tips para poner la tensión en algo, ¿viste? Porque el arquero festeja solo por momentos. Claro, es el hijo de los demás. Los demás se abrazan todos y dicen, ¿sabés, el arquero está solo? O te das vuelta y te cae con la hinchada. Y con otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva, digo, tenés. Ahora, ahora, lo que hicimos fue, bueno, todas, ahora empiezan a usar más el puño, a descansar, le metés el ganchito, vamos todavía. Y lo que hicimos, que estuvo buenísimo, yo se los agradecí, la verdad, fue que cuando terminaba el partido ellas se acercaban, venían hacia el área y festejaban conmigo, o sea, vi un gol, las que quedaban más cerca en vez de ir para allá venían conmigo, está bueno eso, porque la verdad que a veces el arquero es como que queda medio separado, así que... Se fue tomando conciencia. Sí, me encantó, sí, la verdad que estuvo bueno. Quiero apelar a una pregunta personal, ¿viste que en el fútbol habitualmente vos le preguntás a cualquier jugador de campo algo sobre el arquero y te dice, ¿qué querés, es arquero? Como que la explicación es, como que tiene una traba, es arquero, no hay nada que explicar. En el hockey pasa lo mismo, las jugadoras de campo también decís, bueno, ¿verdad es arquera? Sí, obvio, y encima nosotras, nosotras tenemos 5 kilos encima, te morís en verano, no aguantás el calor, en invierno te morís de frío, o sea, no pegamos una, entonces decís, sí, no tenés movilidad, no podés agarrar la pelota con las manos, no la podés pisar, o sea, estás... Hay que bancarse, ser arquera entonces. en hockey es... ¿Y por qué sos arquera? ¿Cómo lo decidiste? Mi mamá era arquera en mi club, en el Casi, y me gustó, yo también jugaba al jambol, hacía natación, como que hacía varios deportes, y me gustó, me gusta, creo que como vos decías, para ser arquero, tenés que tener algo especial, obviamente, claramente la presión me gusta, la responsabilidad, el no tener margen de error, vos un error y suena la tabla, no hay tolerancia, entonces creo que tenés que tener un poco de cabeza. Te iba a preguntar cómo te llevas con la exigencia, pero ya me ya está. Muy mal me llevó. Me gusta porque tiene el síndrome del arquero, o sea, tiene todas las cuestiones del arquero, porque el arquero en general o la arquera, los del campo dicen, ¿y qué crees de ser arquera? Y el arquero o la arquera se le orgullecen, dicen, sí, sí, soy especial. ¿Qué importa? Te tenés que defender, pero sí, no, tenés que ser fuerte, y si de la presión no te puedo hablar porque me presiono demasiado. ¿Con la derrota? ¿Cómo te llevas con la derrota? No, bien, creo que generalmente cuando perdemos o cosas así, lo que me pasó en este torneo distinto de otros, yo generalmente me ponía mal si yo no podía hacer algo o no podía haber evitado un gol o ciertas situaciones, pero lo que me pasó acá fue que cuando se perdió con China, me quebré con el equipo, me quebré como diciendo, yo sé que están dando todo, están dando más de lo que pueden dar, y ahí sí, es la primera vez que me quebré realmente, estuve un día mal que después obviamente con las chicas hablé, porque yo sentía que no las podía ayudar desde viendo lo que ellas estaban dando, me había dado impotencia realmente, perder 3-1 con China me quebró. Recién te consultamos y te decíamos qué pensaban tus compañeras de vos por ser arquera y tenemos preparadas algunas anécdotas que han preparado justamente tus compañeras y en esta ocasión hablo del femerino. ¿Por qué? Porque siempre Delfi, ahí atrás hay un cinturón de seguridad por las dudas si querés, abrochate la anécdota y vos la vas a tener que completar, mirá. Bufi, quiero que cuentes en Valencia cuando cometiste un error tuyo de técnica y qué barbaridades dijiste y por dónde salió después. Nos reímos mucho de eso. Yo creo que Delfi se desquita porque ella vino acá y varias de ustedes le grabaron anécdotas entonces dijo cuando vaya alguna de mis compañeras me voy a ir despachando. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como te decía soy muy exigente, muy autoexigente y salí a barrer en una jugada donde no tendría que haber salido a barrer. No terminó en gol ni en nada. No presto atención a que hay micrófonos claramente. Hay micrófonos en todos lados. La tecnología llegó. En el partido te soy sincera no tenés idea que está en micrófonos. No le das importancia. Estaría mal si estás pensando en otras cosas. Obvio. Me di vuelta y dije la hija de y la que empecé a insultarme no podés salir a barrer ahí la re y no paraba. ¿Vos a vos misma? A mí misma a lo que lo que estaban comentando tuvieron que solucionar eso diciendo que era no era si al rival sino que era por situación Estaba Mili Claro, andé a explicarlo. Estaba mija a Mili explicando que era hacia mí digamos no hacia el rival y cuando llegué al hotel me lo mostraban en cámara lenta aparte lo filmaron sí aparte después quedó lo mandaron en el grupo fue el show de la jornada sí me quedó quedó ahí quedó como anécdota el grito sí así que nada por si esto fuera poco por si esto fuera poco lo sacaste muy bien lo resolviste muy bien la situación pero hay más ¿Quién te puede amedrentar de poco a ver de pronto me cuento en una anécdota Flora Viz ¿Noel Barrio Nuevo? también mira ahí la tenemos mira te acordás cuando estábamos en Tucumán que fuimos a hacer una actividad no con muchas ganas me acuerdo que estabas puteando seguro obvio y después de escalar de subir montañas bajar después de haber nadado nos dejaron nos dejaron sin lancha cruzamos todo ese canal nadando y después había que remar ¿No? bueno contá la verdad qué pasó en el remo que vos eras la que estaba atrás y dirigías todo y terminá de contar la voz por favor no voy a contar si me gastaron nosotros remamos en mi club mi familia tiene y me gusta remar y la realidad es que claro de todas tal vez yo soy la que rema pero qué pasó me puse con Noe que tiene el triple de fuerza que yo imagínate rastradora del equipo hace gimnasio que me supera a mí como arquera claro se subió y cada vez que hacía así avanzamos lo dejé le dije remamos me estás haciendo quedar mal tengo familia de remadores no puede ser hacía derecha e izquierda derecha e izquierda y la dejaba sola avanzaba más que si hacíamos las dos juntas y digo Noe no puede ser la fuerza que tenés claro entonces opté por dejar el remo y alentar a las que venían atrás dale ustedes pueden y nada la dejé la dejé remando sola Anita vos tenés una sorpresa más me parece si vos recién nombraste a Flor si a Flor bueno tenemos un tweet nos paramos viste viste esto de una colección nos paran viene de todos lados nos escribió a donde a nuestro twitter arroba de XTV Noticias con el hashtag noticias por la noche que dijo Floraví que cumple su promesa y se casa no viste que con la presión no te llevabas bien mirá esto pobre mi marido se está enterando ahí mi novio a un vivo le avisé porque se escuchó en la tele no te voy a contar la realidad es que cuando fuimos a Valencia empezaron las más grandes porque no se casan para tener una fiesta la típica la típica aparte aparte agarrándolo de punto molestar claro casemos a alguien a lo que yo le dije chicas yo no me voy a casar para hacer una fiesta a ustedes ¿qué es eso? o sea si quieren hacemos la canasta ustedes traen la bebida la dejan después nadie se puede llevar no voy a poner sillas se sientan en el pasto bueno empezó todo así esto es casamiento moderno viste claro si querés comer algo traete para hacer un choribos o sea bueno empezó toda la gastada de un casamiento a la canasta y dijimos bueno pero hay que ganar el oro y no lo ganamos fuimos a Toronto bueno ahora sí contratamos a Karina a los bonitos como a la vez ponemos todo de verdad ahí sí ponemos plata a todas todo esto mi marido ni enterado ni enterado claro se está enterando ahora se está enterando ahora bien ni enterado ¿cómo se llama? no ganamos el oro ¿cómo se llama? Ignacio Ignacio preparate se te viene fíjate cómo lo vas a resolver 2016 no pasa y bueno cuando llegó el último torneo de ahora como se sumaron jugadoras nuevas bueno volvimos a les contamos no sé qué y aposté que no iba a ser a la canasta lo iba a dar todo ¿por qué? ¿por qué? y ahora hay que confiar que no tenemos que casar bueno yo creo que este es un lindo momento ¿y qué vas a hacer? no, no sé yo creo que este es un lindo momento para que utilices esa cámara hermosa la del gallego la que tenés enfrente mires fijo a la cámara y introduzcas una suerte de proposición de casamiento para el queridísimo Nacho que está del otro lado no, no, no todavía necesito tiempo está ensayando como si Nacho lo hubiese pedido yo me lo imagino Nacho acá no, parado no, no todavía no cuando deje de jugar cuando deje de jugar lo anotamos falta nadie va a querer que te cases ahora falta bastante bueno y qué objetivos por delante porque ahora lo que decía Anita hace un rato da la sensación de que se acomodaron de que se han ensamblado las partes nuevas es como una gran maquinaria las leonas que ha venido funcionando muy bien durante mucho tiempo tuvo ese momento de tener que reemplazar algunas piezas ahora da la sensación de que han vuelto a funcionar ¿los objetivos? y los objetivos solamente que es Río es la única medalla que nos queda creo que ir a ganar el oro sería un sueño claramente como te dije antes tenemos que entrenar muchísimo muchísimo los equipos están muy bien subieron muchísimo el nivel todos va a estar muy parejo y creo que ahí ya tenés que ganar con un juego ¿son los de siempre los rivales? ¿qué? ¿son los de siempre los rivales? sí generalmente sí ¿Holanda? Holanda creo que también no, clasificaron más igual está España hay varios pero la realidad es que el juego olímpico es un torneo aparte los equipos se entrenan a full están solo pensando en Río así que ¿lo escuchaste? sí, ¿qué fue? se ríe ya tiene miedo ¿qué fue eso? ya tiene miedo cada vez que pasa algo y se va a parar lo estoy haciendo pasar mal déjeme en paz ya no quiero más no, ¿sabés qué es esto? vas a tener que ir mano a mano mirá te está esperando allá sentado en el rincón es el ring de Osvaldo mano a mano con Osvaldo tenés el tramo más complicado de la entrevista ahora vaya, vaya igual, ¿sabés qué? Es un caballero, te va a tratar bien Osvaldito, querido Cuídeme a la Leona Se va a sorprender Se va a sorprender De mi historia con el hockey Vine a ser periodísticamente A la gran Graciela Ortiz Como crítica En el Buenos Aires Herald Milagros Lai era casi menor de edad En Atlanta 96 Y como sufro hoy con Que se nos va al descenso Y la doctora Margolot Que en el fondo no puede No puede jugar de último Yo los dejo Leona, ¿está dispuesto? La Leona está preparada Señor director, la campana Usted sabe que En el Mundial de Fútbol 78 Cuando atajaba a Filiol Y venían todos Contra la selección argentina Todos sabíamos que a Filiol Nadie le iba a hacer un gol Yo cuando viene En los córner cortos Contra las Leonas Y la veo a usted Como achica A quien va a shotear Pongo las manos en el fuego Y digo La piba la saca ¿Cómo se actúa? Como una gigante En el córner corto Porque usted a veces Ha sido invencible Cuando la han bombardeado En el córner corto ¿Qué se mira? La cara del adversario El palo La pelota ¿Cómo se achica Y cómo se edita el gol? La realidad es Nosotros tenemos 40 segundos Ahí trato de concentrarme Y enfocarme en el tirador Cuando generalmente Yo no miro la pelota Miro al tirador Generalmente te cruzas miradas Ahí tratás de ver A ver a qué base va a ir O cuál de las dos Te va a tirar Y después Nada Es 100% concentración En la pelota Tratar de no verle el palo Justamente porque te amagan Y enfocarte solo en la pelota Obviamente que es mucho más difícil Que un entrenamiento Porque tenés muchas jugadoras Que se meten en el medio del tiro Más tus jugadoras en defensa Obviamente en el entrenamiento Tal vez Que tenés más posibilidades De ver el tiro Es un poco más fácil ¿Y quién es el que más sorprende? ¿El sabio? ¿O la sabia? ¿O el burro? O en este caso La burra Que decir ¿Dónde me tira? Que no la agarro No la estudio ¿Cuál es la yoteadora más difícil? ¿La talentosa? ¿O la burra? No, la talentosa La talentosa La talentosa sí La talentosa Si tira bien es gol Es muy difícil Y un clásico Por ejemplo Estaban Amadeo Carrizo Y Paulo Valentín En los tiempos De River y Boca Cuando están frente a frente En un córner corto ¿Quién es su clásica adversaria? Y Paumen Vengo con ella hace muchos años Así que La extrañé este torneo Te digo, ¿eh? Porque la China Empezó a arrastrar un poquito fuerte Creo que me quedo con Paumen Va cambiando Va cambiando la generación Y la primera vez Que entraron a un vestuario Y ya Aymar era una ex-leona O al menos No una leona activa Esa silla vacía ¿Cómo se vivió? ¿Y qué rol asumió usted? Es muy duro, ¿eh? La pregunta Relájese, leona Relájese Se la extrañó mucho La realidad es que sí El primer torneo Sin ella Había algo raro Se sentía Nos faltaba lucha En esos momentos difíciles Donde vos sabías Que al mejor del mundo Le das la pelota Y te soluciona Cualquier situación Donde también Ella es una persona Que afuera Siempre estaba alegre Siempre hacía chistes Así que la verdad Que dentro y fuera de la cancha Se la extrañó muchísimo Pero bueno La realidad es que hay que seguir Se acabó la vuelta ¿Se sintió bien? Muy bien La cuidaron, ¿no? Bien, muy bien Cuídeme a la nena Que me cruza la calle Con luz amarilla La vengo a buscar Para que no se lesione Con ningún escalón Nada, que la necesitamos Bien a las leonas A todas Pasen las damas ¿Fue muy difícil? No, no, no Te cuido Te trató bien Es un caballero Muy bien Te emocionaste En un momento te emocionaste Está acostumbrada A la adrenalina A la presión Todo eso Me puso serio Comienza el momento lúdico El último tramo De la entrevista Que tiene que ver con Primero El medallero Vamos a tener que ordenar De menor a mayor Cuestiones que seguramente Te gusten Pero de las que menos Te gusten A las que más te gusten ¿Está bien? Está bien Compartimos el medallero A ver qué tenemos hoy Para nuestra leona Belén Succi Uy, son unos Uy, son Sabés que nuestras cosas Nosotros no las sabemos ¿No? La producción las improvisa Sí, digo Son unos amigos bárbaros Entrenadores Que han pasado por las leonas De menor a mayor Obviamente a todos los querrás Pero del que menos Te gusta Al que más te gusta Carlos El Chaparretegui Primero Santiago Capurro Después Gaby Minadeo Es el último Ordenes Bronze, plata y oro Exacto Los dejo así Así como están Mirá Perfecto Bronze para el Chapa Plata para Santi Capurro Oro para Gaby Minadeo ¿Por alguna cuestión en particular? Y con Gaby Minadeo Fui a Avellín Él confió en mí Yo era chica ahí Mirá Y la verdad que Empecé con él A jugar en el match En las leonas Santi Capurro Porque es una persona increíble Y bueno El Chapa Porque estuvo muchísimos años Y ganamos todo también con él Muy bien Ahí está Explicación para todo Viejo No evade nada No se pierde nada Es arquera Está muy bien Es arquera Tiene que trabajar todo Le podés tirar un rayo Que le pone el pecho Y no le importa nada No tiene miedo De nada Lo último Es la pregunta secreta Vos sabés que El invitado del día anterior Deja una pregunta secreta Para el invitado del día posterior Sin saber quién viene Dejame pregunta genérica Vino Julián Pinsas Karateca argentino Que nos dio el oro En el último Juego Olímpico de Toronto En la categoría Hasta 67 kilos ¿Si me mando una patada? No No creemos ¿Viste si te mando una patada? ¿Sabés qué? Vos le deslo Vos frenás todo ¿Cuál fue el peor golpe de tu vida? ¿Cuál fue el peor golpe de tu vida? ¿El peor golpe de tu vida? Mirá la pinza Te digo algo Para Javier Maciel Había venido antes El boxeador Y le dejó ¿Cuál fue el mejor golpe de tu vida? Juli que estás del otro lado Había que hacerla Te era mejor Le invirtió y ya La voy a esquivar Y voy a poner Voy a poner el peor golpe Golpe de verdad Puede ser fibrillativo Un bochazo Me fracturó en la mandíbula Un bochazo Así que fue el peor golpe Duro en serio De verdad Dolió Mejor no nos acordemos Este aplauso es para vos Gracias por venir Muchas gracias ¿La pasaste bien? Sí, muy bien Muchas gracias Esa es la idea Y exitoso 2016 Para todos Para todos Vamos, que se venga con todo Gracias por venir Bueno, hasta aquí Hemos llegado Un momento de despedirnos En este Deporte de Noticias por la noche Lo hemos pasado decididamente bien Queríamos charlar Con una de las leonas Más importantes Porque justamente Estamos muy contentos Por el logro que obtuvieron Hasta aquí hemos llegado Gracias por acompañarnos Chau, chau Nos volvemos a reencontrar mañana Chau, chau Chau, chau Gracias.